¡Vuelvo! 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 Me fui mil ojos buscando felicidad Empecé mi viaje si miras mi aparte Cambié canciones por amor y libertad Mientras pensaba en volver a ser cantante Vuelvo, aunque quiero escucharme Vuelvo y estiré haciendo un pa' aguante Vuelvo para encontrarme con mi gente Vuelvo y aquí quedarme para siempre Vuelvo porque la música de no mi cabeza ha vuelto Vuelvo porque ahora vuelvo a ser raro de compartir sentimientos Vuelvo porque pisar el escenario es lo único que pienso Vuelvo a ser lo que siempre he querido ser Vuelvo a hacer lo que siempre he querido hacer Si la vida te da palo, jarabe de palo Vuelvo 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 Vuelvo